Probablemente, señores diputados, señoras diputadas, es mucho más interesante el debate que se plantea, incluso que las aportaciones que uno hace fuera le sugieren muchísimas más cosas y, evidentemente, ratificó su voluntad política, como no puede ser de otra manera, en fin, que yo sabía anteriormente. Señora Sibro, intentaré hacerlo por el orden, a pesar de que algunas cosas eran agrupadas. Cuando yo estaba hablando del modelo político de revisar, era más en otro sentido. Es decir, probablemente, hasta luego, el modelo profesional que usted define en un ámbito, digamos, de Parlamento Europeo, no tengo nada que decir, efectivamente, son fondos públicos que se hacen con oficina determinada, no, no, al contrario, y esto podría ser aquí. Estoy hablando del modelo en general. Probablemente hay demasiada profesionalización en el ámbito político y, probablemente, a lo mejor, no debería hacerse de esa manera y habría de hacerse de otra. Pensémoslo, da más pluralidad, plantea diversas situaciones y, sobre todo, probablemente con vinculaciones más próximas, que es en otros sistemas electorales que se dan, probablemente, bueno, y con la luz correspondiente, porque las vinculaciones próximas también pueden ser un riesgo si son demasiado próximas. Pero, entonces, en definitiva, quiero decir que cuando uno tiene que responder a su ciudadano próximo, como es alguno de los sistemas, en fin, en los sanjones o así, pues probablemente tiene una responsabilidad mucho más directa que si no cuando hay una estructura de partido. Pero eso es algo que muchas de las cosas que se han dicho aquí, que yo puedo compartir a título personal, exceden, en fin, la función que yo tengo como miembro de una oficina antifraude. Ahora bien, si se ha hablado, usted ha hablado de compliance, ha hablado de lo que a mí me gusta llamarles alertadores. Porque, efectivamente, creo que es importante, el whistleblower es importante en esto. Y he hablado también de la compliance. Es evidente, sí, efectivamente, en el ámbito privado está perfectamente establecido porque no lo puede estar también en los niveles de los partidos políticos y que nosotros podamos hacer. Pero aquí yo no he dicho varias veces ya que de crear autoridades, que si no parece que esto se convierte en un Estado en el cual siempre hay una autoridad que vigila a otro y tal y tampoco sería este. Finalmente, podríamos hacer unas estructuras demasiado rígidas en ese sentido. Pero el cumplimiento. Miren, no era el momento de decirlo aquí, pero no hace más que dos semanas. En Cataluña se está modificando, se pretende modificar, hay una propuesta de ley de modificación de la oficina antifraude, de diversos preceptos de la oficina antifraude. Y, desde luego, yo comparecí en la comisión, todavía era en ponencia, vamos, más que en comisión, era en ponencia. Y uno de los planteamientos que hacemos es, precisamente, que la oficina u otra institución pudiera hacer un control sobre esos gastos, sobre el cumplimiento normativo que se da en esa situación. Y esto me permite, es la propuesta que nosotros hacemos, veremos si después es acogida o no es acogida. Y, desde luego, donde también hicimos una propuesta muy clara es en el caso de los alertadores. Es básico. Creo que es básico y creo que tienen ustedes una propuesta de ley, una proposición de ley, aquí en este Congreso, ya en la licenciada. Y la verdad es que la oficina antifraude es proactiva en este sentido. Lo ha planteado también en esta comisión como una de las necesidades imperiosas de desarrollar, sobre todo vinculado sobre dos pivotes básicos. Y no me extenderé más porque tampoco quizás sea el momento, pero, en todo caso, aprovecho la circunstancia. Y es por una, que aquella denuncia que se haga, desde luego, no solamente de un funcionario público, puede ser de cualquiera de las personas, desde luego, se haga dentro de un margen de que permita que lo espurio quede fuera de esa denuncia para que después pueda tener la segunda parte, que es la verdadera importante, que es un régimen de protección sólido que permita que aquello se haya hecho. Y digo esto porque lo relaciono con alguna otra de las planteamientos que se ha hecho. Desde luego, me parece que ha sido la señora Farré que también lo ha planteado en las letradores. Nosotros distinguimos, y la oficina, por lo menos desde que yo soy el director, que tampoco hace demasiado tiempo, en fin, pero desde el mes de septiembre, una de las primeras decisiones que tomé es que nosotros admitíamos las denuncias anónimas. No solamente las denuncias con una voluntad o una petición de confidencialidad, sino las denuncias anónimas. Lo cual quiere decir exclusivamente que nosotros debíamos hacer un juicio de verosimilitud mucho más intenso sobre los hechos, cuando no teníamos la calidad de la persona que nos podría ofrecer mayor o menos seguridad, pero eso no podía impedir que fuese así. Es probable que, en muchos casos, como no teníamos posibilidad de pedir aclaraciones, pedir ampliaciones, fracase en ese tipo de denuncias. Es posible, sí. Seguramente se da así porque se denuncia en sentido muy amplio y luego impide las concreciones. Pero, efectivamente, nosotros lo hacemos y, por tanto, lo distinguimos perfectamente. Ahora, el alertador, que es una persona, por lo general, que actúa desde dentro, y no nos engañemos, donde tenemos las mejores informaciones es desde la oposición. En fin, la comparecencia a esta comisión, el momento concreto, la hora concreta, porque la fecha era así, que se modificó, es en esta mañana, me llegó a mí, estando en la oficina de la lucha contra el fraude en Bruselas, con la OLAF, y era este el planteamiento que nos seguían haciendo también desde OLAF. Efectivamente, las mejores informaciones son las que vienen desde dentro, las que son más productivas para descubrir eso, porque, si no, es muy difícil que en una administración que cada vez es más compleja haya alguien que desde fuera pueda tener una idea. Se puede detectar, se tienen percepciones, pero realidades, hechos concretos, no los tenemos más que de este lugar. Voluntad política en Cataluña, señor Cantó, por lo que a mí respecta, la oficina antifraudo es independiente, debo reconocerlo, estoy conforme con lo que ha dicho el señor Zaragoza, no solamente en el 2008, que es cuando se inicia la ley, que la oficina entraba en funcionamiento en realidad en el 2010, si no recuerdo ahora mal las fechas, con muy mala fortuna, porque el primer director vive solo unos meses y muere de manera sorpresiva en poco tiempo y eso da lugar a que hay. Y también es verdad que había habido una propuesta, una proposición de ley en 2006, que efectivamente, como la legislatura concluyó antes de lo previsible, pues ahí se quedó pendiente para la siguiente. Voluntad política en este sentido yo creo que no ha dudado. Y yo puedo asegurarle, por el tiempo que llevo, que no he recibido absolutamente ningún tipo de presión de ninguna manera, de ninguna manera, en mi calidad de director de la oficina, que puedo asegurarle. Es verdad, también es cierto que procedo de una cultura donde la imparcialidad es el exclusivo valor casi que se puede tener para ganar una confianza ciudadana desde el ámbito de la judicatura, pero efectivamente ha sido de esa manera. Por lo tanto, en esa faceta yo no le veo ningún inconveniente. También le puedo asegurar que cada vez que he comparecido ante esa comisión, que yo he citado aquí varias veces, de lucha contra el fraude y de la mejora de la democracia en Cataluña, la CENCOR, que nosotros calificamos, o en la Comisión de Asuntos Institucionales, a expresar exactamente cuál era mi proposición de trabajo durante los próximos tres años, que yo puse en forma de calendario, incluso con actuaciones muy concretas, muy concretas no me refiero de investigaciones, sino de lo que era la estructura, o en esta última, poco tiempo a, como les he dicho, relativa a la modificación de la ley, donde pretendo que se adquieren competencias, que se mejoren los sistemas, que se mejoren una serie de cosas y, sobre todo, que se dé capacidad a las instituciones de control para que puedan tener datos y, en fin, sacar conclusiones de esos datos. Porque muchas veces el problema, efectivamente, es que nos encontramos con unos límites que, desde luego, como pasa siempre con cualquier investigador, siempre piensa que se le acaban antes de lo que él querría, pero lo cierto es que en una oficina antifraude se le acaban. Y luego vean nuestro margen. Y ahí le respondo un poco por la antigüedad de algunos asuntos. A pesar de que me siento concernido, porque mi procedencia judicial me hace ser corresponsable de las limitaciones que podía tener dentro de la Administración de Justicia también en Cataluña en cuanto a estos asuntos, pero lo cierto es que la oficina, en muchos de los asuntos que ha dicho usted, creo que en todos, había intervenido, pero en el momento, por ley, en el momento que detecta que aquello es constitutivo, hay indicios de naturaleza penal, se lo transmite al Ministerio Fiscal o directamente al juez, por lo general. En muchos casos de estos, pasamos después a otra situación. Lo que pasa es que esto no acostumbra a ser objeto de publicidad. Bueno, primero porque nosotros no somos institución que pretenda ir por ahí, y después, pues, ¿por qué no? Es noticia. Pero nosotros, cuando hacemos una investigación y llegamos a la conclusión que es constitutivo o puede ser constitutivo de delito, lo pasamos a quien es competente, que en ese caso es para que siga la investigación el fiscal o el juez. Y muy frecuentemente, el juez nos llama después a nosotros para que continuemos auxiliándole en la investigación, bien sea como perito, etcétera. Y muchos de estos asuntos comparecemos en calidad de testigos con conocimiento, en calidad de peritos, según la actuación que se ha hecho. Por tanto, aquí hay lo que pasa es que, claro, el problema no solo es de la oficina antifraude, el problema es, y si ustedes me lo permiten, y esto seguro que también excede mis facultades, pero lo quiero decir ahora. Miren, España no tiene un problema de corrupción en Cataluña, tiene un problema de corrupción en España. Y si tiene un problema de España, vamos a darle un tratamiento general, van a dar ustedes unas directrices políticas de cómo debe hacerse. Y todos los que formamos parte de ese puzle de autoridades, de control, de fiscalización, etcétera, debemos actuar coordinadamente, porque si no, cada uno coge una parcelita y yo creo que entre esas parcelitas se quedan unos huecos tremendos, unas lagunas que nadie aborda a margen de todas las otras circunstancias que se ha dado. Yo me extendería aquí, pero desde luego no pudiera ser esto. Cuando hablo de relaciones, de vinculaciones y que hay que definirlo, también hablo de las personales. Obviamente que hablo de las personales. Y miren que a ustedes les he mencionado que en una… porque es un caso real, que en una fundación todo el patronal estaba en una lista, bueno, aquella era una vinculación de carácter de naturaleza política. Pero miren, yo en el tema de donaciones, sean unos u otros, les comprendo, pero tengo menos opinión, porque yo lo que veo son patologías. Yo lo que veo después es que hay una empresa que hace un contrato y que hace una donación. Y miren ustedes, las donaciones, en fin, sí, pero menos. Las donaciones, si tienen contraprestación, dejan de ser donaciones y se convierten en otro negocio jurídico diferente que sería. Desde luego, con relación a los alertadores en Afarré, ratifico todo lo que he dicho y, desde luego, nosotros tenemos propuesta e incluso estamos elaborando el proyecto de lo que a nuestro juicio debería… no articulado, pero, en fin, por lo menos en la fase ideal de lo que nosotros debería ser. Y, desde luego, creo que en no demasiado tiempo estaremos en condiciones de presentar algo que tenga coherencia y que sea aceptable dentro de nuestro sistema jurídico, en fin, de nuestro sistema comparado en el ámbito jurídico. Es fundamental, creo que es fundamental que esta figura se regule de manera rápida. Señor Zaragoza, sí, efectivamente, la voluntad política usted lo ha dicho. De hecho, luego hay resultados que, en muchas ocasiones, no son todo lo efectivos que todos desearíamos. Eso sí que se nos da de esa manera. Pero, y, desde luego, en el ámbito de la contabilidad, mire usted que yo había subrayado que los criterios que había dado el Tribunal de Cuentas tenían el problema que plantearon las vinculaciones desde una perspectiva contable. Y, efectivamente, está ahí. Bueno, también le puedo decir, pues, los interventores municipales, sobre todo en los municipales, a veces se quejan porque no se les deja cumplir su función fiscalizadora sobre los grupos políticos. Eso también es cierto. Y ahí hay una maraña, y yo puedo entenderlo, que en esa maraña… Y, seguramente, eso exige un debate y exige poner, pero, sobre todo, poner orden. Y, sobre todo, que no se piense que la primera barrera, la primera trinchera, es una oficina antifraude, la de aquí, la de Valencia o la de Baleares, que ya está también en funcionamiento, o cualquier otra que se haga, porque me consta que, bueno, en fin, incluso la propia a nivel estatal, que también está sometida ya también en la Cámara. La cuestión es que tengamos una directriz, que actuemos en una misma línea, que tengamos una directriz básica y que todos los podamos hacer en el mismo sentido. Lo de los plazos de los pagos, mire usted, terrible, porque a nosotros nos llega. No nos afecta de manera directa, solo de manera indirecta, pero le puedo asegurar que muchas empresas acuden a nosotros, nos presentan la denuncia, aunque no lo sea, por diciendo que no se han cumplido los plazos legales en los pagos que se hace, pero es peor. Hay algunas subcontratadas, que acostumbran a ser las pequeñas y medianas empresas, que tampoco le han cumplido la empresa matriz que tiene la condición, que tampoco les han hecho los pagos. Y ese objetivo, la jurisprudencia en este caso ha sido contundente, pero, claro, la jurisprudencia exige también un tiempo, presentar un fin, un recurso o fin, una demanda en el caso que sea, y, efectivamente, esto no es el cumplimiento de la norma. Las normas se cumplen porque la sociedad donde las hemos puesto mayoritariamente las admite como las mejor e idóneo, y ahí es donde nosotros deberíamos hacerlo. Señor Roca, y con ello yo terminaría, yo apuesto por la transparencia, apuesto por la transparencia y apuesto por la transparencia técnica. Y yo me he expresado, en último caso, por la transparencia técnica. Porque haya registro obligatorio, haya capacidad de investigación al respecto, y eso plantea muy clarito. Es verdad que yo probablemente esté condicionado por lo que es mi función, porque yo investigo, como decía, esas patologías. Pero, mire usted, si hay una empresa o alguien relevante de la empresa o aquel que fue el consejero delegado, o, en fin, que se establezca esta relación, que eso sea, eso es una situación de riesgo y como situación de riesgo exige una investigación. Y, por tanto, que se haga una investigación al respecto. Yo creo que eso es, en fin, esa es una de las medidas que probablemente evitaría, y, hombre, la exclusión absoluta de fin de la corrupción probablemente no la podamos conseguir. Pero que sea episodica sería un buen avance, que sea una cosa que efectivamente no sea, sino solamente algún supuesto que pudiera tener una cuestión reactiva, en fin, una medida de carácter reactivo, no estaría nada mal. Pero, insisto, y lo digo también otra vez en la Cámara, como lo he dicho, en fin, en el Parlamento de Cataluña en otras ocasiones, es la prevención. Y se lo digo yo que me he pasado toda la vida cumpliendo funciones, digamos, reactivas. Delante. Es la prevención. Si no entramos en el ámbito de la prevención de manera clara, directa y conduyente, y es verdad que es difícil en esos momentos permitir ciertas injerencias, porque, hombre, la injerencia siempre resulta una merma en los derechos de alguien, pero es que o jugamos esa baza con una voluntad política y una voluntad que es social, yo creo que ya la hay, o la verdad es que difícilmente nos sacaremos este peso que arrastra a nuestro Estado y que, efectivamente, probablemente ya hemos pasado situaciones críticas, en fin, y todavía estamos en esas situaciones críticas para añadir algún peso más a la ciudadanía, sobre todo porque dejamos de tener también confianza. Y cuando la ciudadanía, y lo he dicho, en fin, que es una elaboración, y me permitirá ahora al presidente en su calidad también de juez, cuando la ciudadanía no tiene confianza, la legitimación se ha perdido. Y ese es un problema serio contra el que debemos luchar. Muchas gracias por su atención. Gracias, señor Gimeno. Querido Miguel Ángel, muchísimas gracias. Creo que ha sido...